Muy buenas tardes de Mazanil, San Galvaita de Chatechilá, Indorreinos de Centenario, Unión de Poconos Santa Cruz María, integrantes de la Organización de la Unión Maya Valdez y la Unión de Poconos, California, y el controlante de Chihuahua y la Hacienda de Mazanil, de San Galvaita de Bocantín, a Álvaro de Cécil, a Álvaro de la Comunidad de Educación del 20 de Octubre, y por el que se han estudiado, y en este caso, se han estudiado 124 escenas de las zapatillas. Se han estudiado el proyecto para la comunidad de los Estados Unidos. Y el de los niños se han estudiado las 6 de la tarde para las 12 de la tarde. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Toledo. Soy un nuevo integrante de Unión Maya-Varillentes, les estamos dando la cordial invitación para el 20 de octubre en el Salón Filipinas de las 6 de la tarde en adelante, que nos acompañen para llevar a cabo nuestro evento y esperamos pues contar con la presencia de ustedes, gracias. Buenas tardes, soy la princesa Maya Campobal y les estoy dando un gran saludo y invitación a todos ustedes, los parientes y en general, a nuestro evento que se verá a cabo el 20 de octubre en el Salón Filipinos, nos esperamos ahí y ojalá que se la pase el día, muchas gracias. Gracias.